¿Cómo va a operar? Pues de entrada les van a pagar 6 pesos y en un término de 40 días, mediante un certificado, les van a cubrir los otros 6 pesos. Yo creo que es un buen tiempo para que los acopiadores puedan movilizar el frijol y tener el recurso para los 40 días, puede ser antes, el máximo es 40 días, para que los campesinos puedan tener la certeza de que pronto van a tener en sus manos los otros 6 pesos. Están tratando el gobernador, ahora tenemos una buena producción y fíjate que afortunadamente estas lluvias al Pinto Saltillo no lo afectaron, afectaron a otras variedades como es el Pinto Villa o el Pinto Nacional, pero los negros y el Pinto Saltillo se conservan intactos, únicamente tienen ahorita un poco de humedad. En este sentido las reglas van a ser un tanto flexibles, para que los campesinos puedan meter su frijol sin ningún problema.